y buenos días tengan todos ustedes chicos bienvenidos nuevamente aquí a la plataforma del vanguard room estamos en esta sexta semana de estudios y vamos a comenzar el día de hoy con un tema nuevo dentro del curso de razonamiento verbal estamos hablando del tema de la inclusión de enunciados un ejercicio muy parecido a lo que compete el desarrollo de oraciones incompletas o el tema de los conectores lógicos hablaremos un poco conoceremos un poco sobre su definición sus estructuras características que presenta este tipo de ejercicios y sobre todo los criterios de solución que son cuatro y que vamos a tomar en cuenta para poder trabajar de la mejor manera ok estamos en el cuarto año de secundaria y este es el tema de la inclusión de enunciados la inclusión de enunciados hay que hablar de ella como un tipo específico de ejercicios que están orientados a medir la capacidad que tienes sí para poder obtener una visión integral de un texto teniendo como meta como meta cognitiva la identificación del enunciado que al integrarse en el conjunto lo complete de forma coherente y con sentido lógico para poder alcanzar tal fin se necesita realizar un proceso de lectura comprensiva y perspectiva o anticipadora en este caso tratar de identificar con anticipación aquella oración o enunciado que complete mejor el sentido del todo llámese texto lo cual nos lleve a determinar la temática general del texto incompleto entonces lo que debemos hacer en un principio antes de completar el texto si con el enunciado adecuado es encontrar el tema en torno a cual gira si el contenido siguiendo el estudio de la estructura de los textos ya que se trata de un ejercicio de comprensión lectora qué criterios de solución se emplean en este tipo de ítem en primer lugar el criterio llamado coherencia lógica aunque el texto le falte una oración o enunciado igual es posible entender de qué se está hablando ok gracias al reconocimiento del tema en este sentido puedes ir descartando aquellas alternativas que se alejen del tema del texto ok en torno a cual gira todo ello el cual no guarde relación con él o sea que sean inconexas o incoherentes es importante también que reconozcas el contexto o situación en cual se plantea la historia o el tema así como la información más específica y relevante con el todo bien el primer criterio como dije es el criterio de la coherencia lógica ok a pesar que le falte una oración igual es posible darle o perdón entender el sentido del texto el segundo criterio la conexión por referencia interna conexión por referencia interna conectores y palabras no que vamos a tener que utilizar y que hagan referencia a conceptos ya mencionados son absolutamente necesarios estos de identificar el enunciado que debe agregarse o sea aquí en la conexión por referencia interna tenemos que utilizar elementos de cohesión llámese conectores lógicos o palabras que sirvan como referentes sean estas anáforas catáforas o elipsis en que son muy importantes para poder hilvanar cada una de las ideas presentadas en el mismo ok y como tercer criterio el criterio de la sucesión y enumeración muchas veces existe una progresión de eventos una secuencia de de hechos vale decir un proceso en ese sentido debes de buscar las causas y las consecuencias de los conceptos que el tema del texto trae por otro lado debes estar muy atento a las posibles enumeraciones las puedes identificar por comas sucesivas o por los conectores que enumeran primero en primer lugar en segundo lugar finalmente etcétera ok entonces lo que estamos haciendo ahorita es reconocer cada uno de los criterios a utilizar para el ejercicio de inclusión de enunciados el siguiente criterio el cuarto es el criterio del factor procedimental el criterio de factor procedimental si a pesar de haber usado el factor lógico no hay más de una posibilidad entonces sigue los siguientes pasos el primero el criterio de la contradicción hay que descartar aquella alternativa que se oponga al sentido del texto ok en segundo el criterio de la inconexión o incoherencia descartar la alternativa que no guarda sentido con las demás o que sea innecesario y el tercer criterio de la redundancia descartar la alternativa que repita una información que esté implicada en otra más general o que resuma el texto innecesariamente si bien es cierto estos tres criterios dentro del factor procedimental son criterios que hemos utilizado en la eliminación de oraciones justamente si hay que traer la pie hay que traer la dimensión porque lo que tratamos de hacer en esta oportunidad es completar un texto ya no vamos a eliminar sino vamos a completar con un enunciado y que este enunciado evite en primer lugar evite que contradiga lo que se afirma en el texto o que sea incoherente al tema del cual se está hablando o que repita lo mismo que menciona una o varias oraciones del texto ok entonces para poder pasar al siguiente punto que es el desarrollo de ejercicios de inclusión de enunciados es como un ejercicio de oración incompleta mientras que en un ejercicio de oración incompleta se quitaba de manera intencional una o varias palabras aquí en un texto si cuyos enunciados van a ir enumerados vamos a quitar una de las oraciones y el propósito es completar con aquella que le dé sentido lógico al mismo ok para ello utilizaremos los criterios de coherencia lógica sentido común ubicar el tema la conexión por referencia interna la utilización de elementos de cohesión llámese conectores lógicos llámese referentes sean pronominales o adverbiales la sucesión y enumeración en este caso tomar en cuenta las causas y consecuencias de los mismos o el factor procedimental evitando si la contradicción evitando la inconexión o evitando la redundancia ok entonces vamos a empezar con el desarrollo de estos ejercicios que en realidad son nuevos para este tercer año de secundaria señala el enunciado que completa adecuadamente el párrafo o texto bien el ejercicio consiste en un texto cuyas oraciones están enumeradas si del 1 al 4 del 1 al 5 ok que desarrollan un tema específico el cual vamos a tratar de descubrir y como te das cuenta una de ellas no necesariamente la tercera puede ser la primera la segunda o la cuarta ha sido retirada intencionalmente y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder encontrar aquella oración o enunciado que complete mejor el sentido del mismo tomando en cuenta los cuatro criterios vistos evitando que aquella oración que nosotros creemos que va a completar el sentido del mismo cometa contradicción redundancia o incoherencia vamos a empezar a analizar entonces embarcaciones que utilizaban velas y que dependían del viento para navegar uno dos alcanzaban velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora las tres no hay vamos a la cuatro a partir de 1850 empezaron a declinar ante las embarcaciones de vapor la evolución no en cuanto a la utilización de embarcaciones de vela esto es el tema del cual trata embarcaciones de vela ok o el desarrollo de las embarcaciones podría ser de manera general bien la alternativa dice cubrieron rutas entre china las costas de eeuu cabo de hornos y los puertos de gran bretaña la b dice buques de guerra que dispara torpedos la c que ayudan a que el toldo pueda recubrir la embarcación la de rompiendo olas y hielo la e semejando que puede volar debido a la velocidad siguiendo el criterio lógico si iremos descartando aquellas oraciones que parecen inconexas o en este caso que se alejan del tema al cual del cual se está desarrollando buques de guerra que disparaban torpedos vamos a descartarla que ayuda a que el toldo pueda recubrir la embarcación podría ser tal vez una oración que complete mejor el sentido rompiendo olas y hielos me parece inconexa semejando que pueden volar debido a la velocidad también inconexa entre estas dos me quedaría con la alternativa a la cual estaría dando una continuidad al tema desarrollado que tiene que ver con las embarcaciones de vela y que posteriormente dieron lugar a las embarcaciones de vapor entonces el tema del ejercicio es las embarcaciones que atizaban velas ok por tanto el enunciado que mejor complete el tema del texto es cubrieron rutas entre China las costas de los Estados Unidos Cabo de Hornos y los puertos de Gran Bretaña por lo tanto la respuesta será la alternativa a y el texto quedará de la siguiente manera embarcaciones que utilizaban velas y que dependían del viento para navegar estas si alcanzaban velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora gracias a ello cubrieron rutas entre China las costas de los Estados Unidos Cabo de Hornos y los puertos de Gran Bretaña a partir de 1850 empezaron a declinar a desaparecer ante las embarcaciones de vapor por lo tanto de esta manera siguiendo los criterios ya vistos estamos completando con este enunciado el sentido correcto de este primer texto de esta manera estamos desarrollando un ejercicio de de este tipo ya de ítem desarrollado en el curso de razonamiento verbal vamos con el segundo ejercicio la primera oración dice el móvil como tantas cosas en la vida es tan bueno o tan mal el móvil el propósito ok la oración dos no hay la oración tres dice cotilleos sexting visualización de páginas que uno no vería con su familia ok vamos entendiendo el tema la cuatro dice de ahí la necesidad de acortar terrenos a los niños o adolescentes que aprendan que es el uso y que el abuso estamos hablando de el internet si efectivamente del internet y lo positivo o negativo que tiene en cuanto a su uso exclusivo en niños y o adolescentes hay una secuencia de hechos que tenemos que completar con una de estas oraciones la alternativa dice por eso quiero un smartphone de última generación sirven para algo el abuso hace mal a las acciones a las que lleva sirven para nada bueno generando desorden alimenticio esta este enunciado me parece inconexo o incoherente claro que si la tablet se ha vuelto muy común pero que también no guarda relación con lo que se está llevando a cabo y el smartphone tampoco ok porque al final de cuentas sea un smartphone una tablet o lo que sea siempre un niño o un adolescente va a ser perpenso a este tipo a este tipo de páginas que no deberían de visitar los juegos de video se modernizan cada día tampoco creo yo por lo tanto la oración o enunciado que complete mejor el sentido del mismo texto trabajado sería la alternativa B el móvil como tantas cosas en la vida es tan bueno o tan malo el móvil el aparato el teléfono ok a eso se refiere sirven para algo el abuso hace mal a las acciones a las que lleva si bien es cierto un celular sirve para algo que es para llamar para conectarse para estar comunicado el abuso de ello hace mal a las acciones a las que lleva cuáles son esas malas acciones a las que lleva los cotilleos o charlas inapropiadas el sexting o la visualización de páginas que uno no vería con su familia exclusivamente páginas exclusivas para adultos de allí la necesidad de acortar terrenos a los niños o estar pendientes de lo que hacen o de lo que ven que aprendan qué es el uso y qué el abuso por lo tanto la respuesta a esta pregunta será la alternativa B cuyo enunciado complete mejor el sentido de la del texto presentado y planteado ok durante nuestras clases en vivo que se llevan a cabo los días martes y los perdón los días miércoles y los días jueves estaremos desarrollando algunos ejercicios más sí para poder ir desarrollando habilidades con respecto al desarrollo de este tipo de ejercicios que en la actualidad son muy comunes en universidades como la católica y san marcos ok bien conmigo será hasta la próxima semana gracias por revisar el material presentado y nos estamos contactando el día lunes un fuerte abrazo para todos y bye bye hasta pronto conmigo